Ay, chiquititas como abundan, a ir por Morelos después de las seis Me voy para Monterrey, a ver si encontrarme puedo Una muchacha bonita o una viola con dinero Una muchacha bonita o una viola con dinero Siendo las dos muy bonitas, ¿con cuál te casas primero? Me casaría con la viuda, con Marmela largaría Y después la muchachita, por interés me quería Con los besos de la viuda que en mi poder dejaría Corcholatas, papá, esos La que se case conmigo, trabajo no ha de pasar Conmigo tendrá billetes y automóvil pa' pasear Agarren este consejo que yo les doy con esmero Si se casarán conmigo tendrán buen viejo y dinero Qué gente tan agadora, qué pasó me ha levantado Que ando en busca de una viuda, porque soy interesado Por los bienes del difunto, qué herencia le ha dejado Saludos compadre Otoniel, ahí la llevas Vamos Samuelito, ahí la tiene, es de su corral Me voy para Monterrey, a ver si encontrarme puedo Una muchacha bonita o una viuda con dinero Siendo las dos muy bonitas, con cual te casas primero Me casaría con la viuda, como Marmela largaría Y después la muchachita, por interés me quería Por los besos de la viuda, que en mi poder dejaría Pónganse a trabajar y déjense de hacer finela Saludos compadre Otoniel, ahí la llevas Lo que andas por ahí